Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz Sigue la lucha contra el fuego en el condado el incendio Poinsettia que el miércoles devastó Carlsbad está en su mayoría controlado pero se reporta la muerte de un indigente que vivía entre la maleza de la zona pero el incendio Cocos que inició esa misma tarde en San Marcos continuó con la destrucción de viviendas en la zona y su contención demasiado lenta ya que en el transcurso de la mañana al incrementar los vientos con ello la propagación rápida de llamas las cuales en la tarde alcanzaron escondido y con ello las alertas de evacuaciones del incendio Cocos han superado las 125 mil personas albergues en esa zona fueron establecidos en las escuelas Mission Hills de San Marcos y escondido high para las personas con necesidad de refugio durante la emergencia aunque la preocupación sigue latente lo más alarmante es que de nueve incendios registrados el miércoles ocho de ellos son de ignición sospechosa y se pide a los residentes que si vieron algo sospechoso en las zonas donde iniciaron los incendios lo reporten lo antes posible estamos actualizando la información constantemente en nuestra página AztecaSD.com así como nuestras páginas de Facebook y Twitter y nuestra cobertura de equipo en 10 News Canal 10 o Canal 1010 en Señal Digital